La música es lo grande de la máquina de los sonidos de esta noche Sonido dinámico No juegue con el diablo Buena guitarra 1, 2, 3 y rica 1, 2, 3 y rica 1, 2, 3 y rica Mira que sabor Para el famosísimo flaco De los reyes de la papaya Son los caposalcos Ahí está para Yadira de Salón El Cherry Y su sonido de cajón Su sonido tridimensional No juegue con el diablo Mira que sabor No juegue con el diablo Mira que sabor El diablo come castreta No juegue con el diablo A Sabana Bajadosca de Tacobaya No juegue con el diablo Y el teoto musical Puro Mostecito Ese güero No juegue con el diablo Esta noche en la ciudad de los infiernos Mira como dice Vaya para los niños pobres Móximo 30 de diciembre Y con Discomoving Canadá Y Pablito Perea Y Pablito Perea ¡Vale! No juegue con el diablo No juegue con el diablo No juegue con el diablo No mar, el oso, el gordo, el pelón El rama hasta los ángeles No juegue con el diablo Tengan las guitarras grandes señores No juegue con el diablo No juegue con el diablo Superbada de Caracol, Olia Caracoles, para el Torno, Cegallo, Pago y Arronas, los roles del 30 y el 30 de Jaime. Organización Chamaco de Encinos, Pecado, Julio, Zoé, Siboney y Pancho de Corazón, para los 30 y 13, 30 y 13, Familia Dorado Hernández. Vamos a bailar. Sonido, Siboney. Para el micrófono, Satisayuca, de su canal El Machete. Para todos las CPE. No juegues con el diablo. Oye, ¿qué sabor? No juegues con el diablo. El diablo, hombre, cartero. Esto se llama, no juegues con el diablo. Para Lely y Karen. Destructores, el montuno. Oye. El cielo de Ojo. Con tanto sabor. En el cielo, Dios, en el infierno, Satanás, en el mundo, simonero, el mayín, nada más. De los vencidos, ya es Tony. Para la buena y el bloqui. Que se aman a morir. Piense a quien le pese. Para. Barquillo. Barquillo. Un, dos, tres, mi vida. Oye, ¿qué sabor? No juegues con el diablo. Soy cifonero de corazón. Ándale, Barquillo. Y su señora. Ah, no, todavía no, ¿eh? Oye. Querí que hacerlo para, sonido. Para todo el barrio, terremoto. Para la banda de la mafia azteca. Calián, Naciel, Caléa. Para el Calafis y la Southside. La Southside. Para el Pince, el Wince y el Gabi. El Turcio. Para Maifado, el Choche. El alma tan senómano de la cabina. Hoy, para el famoso Yescas. Lo juegue con el diablo. Hasta el rey de la papaya. Digo, la reina de la papaya. La reina del Chipirul. Sí, señor. Lo juegue con el diablo. ¡Vamos! ¡Vamos, querrita! ¡Vámonos con el procesador! ¡Un patate sabor! Mi amigo Chucorrol en Los Ángeles y el Floque. ¡Ah! Para Pato de la Casa City. Para José de la Uva en Chicago. Todo el poste cinco simoneros. ¡Vaya! Las reinas del Chipirul. ¡Qué milagro, eh! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! La Pepis. ¡Un, dos, tres! La Pepis. Para DJ Young. ¡Mi niño! ¡Vámonos! A Sábanas de Gallinas está el Cerezo de Chihuahua. A no del Chigonauro de Azucarán, el Estuario. El amigo Lenny, la mano del Puente. Lo juegue con el diablo. ¡Vamos, dice! Lo juegue con el diablo. ¡Me habla Mario! ¡Qué diablo come. Hasta para el Crossy, el famoso Corcorro. ¡No juegue con el diablo! ¡Qué diablo come la invita! ¡Qué sabor! ¡Y tú me dejara! 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 Abusados con el diablo Se van Al chayito Al chayito No juegues con el diablo Ya se van con el diablo Ya se acabó la guaracha No juegues con el diablo Soy Cipro